¿Cómo está Nicol? La señora Nicol. Muy bien, ¿y usted Alfredo? Señora Pia María. Señora Pia María o señora Nicol, ya, cualquiera de las dos. Estoy muy bien, quería saber cómo poder cuidar nuestra energía personal. Muy buena pregunta. Usted que es energética. Sí, mira, lo que pasa es que a piamaria.cl y también al WhatsApp que damos de repente para que nos envíen preguntas, se repite muchísimo la pregunta de cómo protegernos de la mala energía, de la mala vibra, de los lugares con mala energía, cómo poder cuidar nuestra aura y nuestra energía personal. Por eso hoy día les traje tres piedras que para mí son el top tres de las piedras que más nos pueden ayudar a proteger nuestra energía, las que podemos portar, las que podemos tener en nuestra casa, así que los invito a conocerlas. A ver, quiero hacer algunas preguntas. ¿Cómo se logra la energía? ¿A qué se refiere con cómo se logra? ¿Cómo se logra ser energético? ¿Soy una persona con energías positivas? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a tener buena energía tratando de eliminar las cosas que nos ayudan a vibrar bajo, como el miedo, la tristeza, la angustia, la ansiedad? La pena. La pena. Todos esos sentimientos nos hacen vibrar más bajo. En cambio, el amor, sobre todo el amor, que es la vibración más alta. Es que usted está recién casada, por eso que también habla tanto del amor. Estoy gritando aquí, para arriba. Vamos a ver cuándo pase 30 años. No, no, no. Te decí que te vas, perdón. Era una broma. Claro, depende de las sensaciones, emociones y las cosas que estamos viviendo día a día lo que nos va a llevar a vibrar alto o a vibrar bajo. Ya, eso me queda claramente. Pero también, claro, nosotros podemos tener una energía positiva, pero puede que vayamos a un lugar y sentamos que ahí está la energía negativa. Eso de repente, como uno no quiere estar ahí y se siente como que quiere salir de ese lugar, puede ser que un lugar esté cargado energéticamente. O de repente, cuando uno habla con una persona que, de primera instancia, no le da buena energía, también uno puede protegerse. No hay buena vibra. Claro, no hay buena vibra, no hay feeling. Uno también puede protegerse. Yo les traje las tres piedras que a mí más me gustan. Última pregunta. Si una persona, el hombre, pongámonos así, es de muy buena energía y ella no. Depende. ¿Se logra compatibilizar? ¿Se puede corregir esta situación? Si logran complementarse y logran los dos vibrar en una sintonía similar, podría ser. Pero si están muy opuestos, si están vibrando en sintonías diferentes, va a ser difícil porque van a chocar en cosas cotidianas, van a pensar diferente. Por lo tanto, va a ser difícil. Y eso los va a ir apartando un poco. Claro, en cambio, si se complementan y ayudan a mezclarse un poquito ahí con las virtudes y defectos de cada uno, van a poder vibrar en una sintonía más o menos parecida. Perfecto. Adelante, Nicole. Entonces, ¿cuáles son las tres piedras que puede tener en la casa o que puede portar para la energía negativa? La primera es la piedra amatista. Les traje acá un colgante para que pudieran ver de qué se trata. La amatista es una piedra que transmuta la energía negativa. La amatista es una piedra que nos ayuda a conectar con la intuición, limpia la energía. Es como un filtro de energía que va limpiando. Por lo tanto, es ideal para aquellas personas que trabajan, por ejemplo, con mucha gente, para los doctores, enfermeras, psicólogos. Todas las personas que trabajan en contacto con mucha gente, la amatista es una piedra muy útil porque ayuda a estar limpiando constantemente la energía. Por lo tanto, si trabaja con mucha gente, la amatista. Otra de las piedras muy power para la energía es la turmalina. Esta que parece carbón, que se las he mostrado en otras oportunidades. La turmalina repele la energía negativa. Ahí se alcanza a ver. Repele la energía negativa y es como un escudo que aparta la energía. Por lo tanto, puedo tener este trozo, por ejemplo, detrás de la puerta de entrada de la casa si quiero proteger el umbral de mi hogar. O puedo portar la turmalina en algún amuleto si quiero proteger mi energía, como por ejemplo puede ser en algún colgante, una pulsera, un accesorio, un amuleto. Pero puede ser lo que a uno le quede cómodo, lo que a uno le guste. Puede tener la piedra en la casa o la puede portar en algún amuleto que tenga un significado importante para uno. La turmalina repele la energía negativa. Y la última que les traje acá es la piedra onyx, que es muy muy parecida a la turmalina. Es bastante similar. La única diferencia es que el onyx es una piedra más brillante, no es tan rugosa como la turmalina. Y el onyx lo que hace es que absorbe la energía negativa. La turmalina la repelía. En cambio, el onyx absorbe la energía negativa y la disuelve. Por lo tanto, las dos no sirven para la energía negativa, pero trabajan de formas opuestas. El onyx también es una piedra que usted puede portar, la puede andar trayendo en la cartera, puede usar un amuleto, puede usar un colgante, una pulsera. Lo que estime conveniente, lo que se sienta más cómodo. Pero siempre que la piedra esté en contacto con uno, ya sea en un amuleto o la piedra en el hogar, si queremos proteger ese lugar. Otras cosas que podemos hacer también para protegernos de la energía personal. Aquí tenemos, por ejemplo, junto a Humos, que es una marca que hace inciensos, olores, aromaterapia, creamos este atadito que trae canela, romero, trae ruda, trae laurel. Y además, no sé si la cámara ahí se alcanza a ver, que trae una selenita, que es una piedra que amplifica la energía, y una turmalina, piedra que repele la energía negativa. Por lo tanto, esto es como un incenso. Se quema la punta, esto va a empezar a humear, uno se pasea por la casa, por el lugar donde uno quiere limpiar la energía, luego lo apaga en un pote de greda y lo puede volver a utilizar. O lo puede quemar completamente, así se utiliza. Entonces las piedras aquí nos ayudan. ¿Qué es mejor, quemarlo completamente o...? Depende, depende. Si usted quiere hacer una limpieza completa, una casa grande, o quiere pasar por toda la casa, quizás lo va a consumir completo. Pero si quiere armonizar un espacio pequeño, por ejemplo, puede ser, puedes quemar un poquito, lo puedes apagar y seguir utilizando después. Esta pulserita. Bueno, como les contaba con Humos, creamos este atadito, que lo pueden encontrar en Piamaria.cl, que trae además una pulserita de protección, la típica pulsera que se usa en la mano izquierda, que es para protegerse de la energía negativa. Bueno, esta pulserita viene con el atadito, por lo tanto ahí uno queda para limpiar el hogar. Ah, la típica, miren, junta. Exacto, este es un pack que hicimos en conjunto con Humos. ¿Y esto? Palo Santo. Yo siempre les recomiendo el Palo Santo, porque esta madera ancestral tiene un aroma que purifica, que limpia. Por lo tanto, siempre quemar humo de Palo Santo en la casa, en la habitación, en los lugares que uno quiera limpiar, siempre va a ser muy útil. Como también el infaltable, siempre baño de tina con agua con sal. Un puñado de agua con sal, unos 20 minutos en el baño de tina, por lo menos una vez a la semana. Así se saca toda la carga negativa que va absorbiendo del trabajo, de la mala onda, de los lugares cargados. Siempre una vez a la semana un baño de tina. Y si no tiene tina, en una fuente grande, la olla más grande que tenga, toda el agua que le quepa y un puñado grande de agua con sal, y eso lo tiramos. Como ducha, sí. Exacto. Si es que no tenemos tina. ¿Eso es todo? Esos son los mejores tips que les puedo dar para poder proteger nuestra energía personal. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Hay alguna piedra para la puntualidad? Para la puntualidad. Tendría que ser algo... ¿Para qué usa usted? Por eso... No, no, no. Usted me va a molestar todavía por la semana pasada. Una vez que llegue tarde. Una vez que llegue tarde. Nunca más. Pero le estoy pidiendo... Está muy molestando, no... Una piedra de la puntualidad. Esto es bullying. No, no, no. Oiga, que se desreje a Nicole. Gracias, como todos los demás. Parece que desde que se casó se ve mejor. Gracias. Con Tienda Páez de la diseñadora Paola Escobar. La pueden encontrar ahí en sus redes sociales que están apareciendo. Así que un beso para la Pau que tiene cosas preciosas. Y usted se ve estupenda, Nicole. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Nos vemos. Adiós por ahí. Chao. Chao.